Tiro 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 Tuero Fueres atrevidas Hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire... Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Tú del mes conmigo te lleva a la hora Baina lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Dale, bajamos la movie, la tenemos siempre en estreno Mami, tienes el power Bailando tu flow, una beca más con un brauzer Sigue con este paso Te queda en caso, muévelo, tígala Dale un latigazo Suave, así es como me gusta Suave, dile, dime cómo lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, no hables más, dímelo Ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento a cambio Una, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento a cambio Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres, fuego Modérame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Que duermes conmigo, te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta cómo te mueves, ma, y me gusta cómo vacila Barrio Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila So, dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Maca tendencia tiene que brillar, doy ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo tienes, suave, ajá Tú pediste más, no te más, dímelo, ajá Tú eres atrevida, hablas de mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Tire, 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 Pa'lante, Que tire, Pa'lante con su movimiento, ey. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como soltar la cinturita, si la ve, aquí nos damos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. ¡ Cale! Tu me gustas, Tú me gustas, Tú me gustas, may, ay ay ay, si gana yo me voy contigo. ¡Sale! Tu me gustas, fu Me gustas, Tú me gustas, Tu me gustas, May ay ay, Si bien le tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si bien le tú te vas conmigo Ulb y Rome Tiren, que tiran, que tiran, que tiran pa'lante